Con toda la energía, el entusiasmo y la alegría que los caracteriza, los niños especiales del Cesar iniciaron las jornadas de ensayo con miras a su participación en el Carnaval Fides que se realizará en Barranquilla. Estamos dispuestos para todo lo que ustedes necesiten, acompañarlos en sus actividades, vamos a apoyarlos en todo. Con el apoyo del gobernador Francisco Valle y la primera dama Edna Vigna, la delegación Fides del Cesar ya está lista y escogió a Lucebelli Rangel de Funcedown como la reina, que está dispuesta a retener el título que ostenta la también vallenata Lina Gutiérrez. Vamos a estar representando el departamento del Cesar en el desfile, vamos a hacer una presentación y vamos a estar participando en las diferentes modalidades del Carnaval, como son arte, teatro y pintura. Unos chicos van a estar participando en danza, otros en pintura y vamos a participar en todas las actividades que la organización del Carnaval de Barranquilla tiene y el departamento del Cesar firme, por el buen camino. 40 niños, niñas y jóvenes especiales con discapacidad cognitiva y síndrome de Down no solo participarán en desfiles, comparsas y presentaciones, sino en otras actividades artísticas y culturales. ¡Suscríbete al canal!